Cuilapa FC necesita del apoyo de su pueblo, necesita de todos los aficionados que podamos colaborar. Y esta es la oportunidad de hacerlo. Es el momento de unirnos y dar el respaldo a nuestro representativo. Súmate al club de socios colaboradores. Para obtener fondos, tenemos como meta, vender 100 membresías de 100 quetzales, cada una. Y el beneficio para el socio que la adquiera es, el ingreso a dos partidos de local del equipo. Cuilapa Football Club. Necesita de toda la afición, y los que aman al equipo, Cuilapa FC. Cuilapa FC. Cuilapa FC.